En el caso de los hipertensos, porque no hay que olvidar que pueden tener algún problema también al corazón, ¿va a haber alguna excepción? Perdón, discúlpame, no te escuché la última parte. No, te preguntaba mientras vemos en pantalla que ya llegó la cápsula, felizmente. Algunos se sufren de hipertensión, según información de nada, pero por otro lado se dijo que no se les iba a aplicar ningún tipo de sedante para que permanecieran totalmente lúcidos, pero ¿habrá algún tipo de excepción al respecto? Al menos no se dio a conocer esa información, Eduardo, de que se haya hecho alguna excepción para entregarles algún tipo de calmante, tal como tú lo decías, para este trayecto, que dura en promedio, ya hablamos de 16 minutos, pero que en definitiva para ellos no es nada nuevo. Son personas que tengan problemas de claustrofobia, de hecho ya están acostumbrados a la oscuridad, a los lugares estrechos, y este momento que en algún minuto se dijo que podrían tener algo de tensión, preocupación, susto por desplazarse al interior de un ducto tan estrecho, se descartó por completo, porque incluso el psicólogo dijo que esto podría tratarse de un juego de niños para los mineros. No, claro. Para ellos lo toman de manera bastante lúdica, no miden el peligro de esto, quizás porque ellos están en faenas peligrosas todo el tiempo, cuando vemos este emocionado abrazo. Entonces, pero en definitiva no, el sedante se supone que no se iba a aplicar en ninguno, salvo, salvo que fuese estrictamente necesario, pero hablemos de, por ejemplo, cuadros de angustia, a lo mejor algún tipo de reacción de pánico, etc. Ante ese tipo de escenarios se aplicaría un sedante para que fuera más tranquilo el viaje hacia la superficie, digamos, pero una especie de calmante. Lorenz Goldberg también volvió entonces hasta la boca del pozo para recibir a los mineros. Había bajado, fíjense, y ya regresó, junto con Jimena Matas. Claro, y probablemente él se vaya dando el tiempo de descansar entre la salida de uno y otro minero. Recordemos que este va a ser un trabajo muy extenso, en que él también quiere estar presente y quiere recibirlos, abrazarlos y agradecerles esta posibilidad de que hayan colaborado en el rescate. Los mineros también fueron parte importante de que este rescate se realizara con éxito porque tenían las ganas y la fuerza de salir adelante y cumplieron al pie de la letra todas las recomendaciones que se les hacía desde aquí, desde el exterior. Y nadie, nadie, nadie podría negarle un poco de descanso al ministro, tampoco. Entonces, como que uno podría decir, tiene todo el derecho a lo mejor de ir a descansar un rato y volver a ver cómo continúa el rescate o hacer turnos, digamos, con Jimena Matas, con él, con Andrés Ugarré. Pero en definitiva parece que el ministro tiene energía para rato. Y siempre con la sonrisa, allí a flor de piel, el minero, allí lo vemos celebrando. Osmar Araya es el sexto minero rescatado de la mina. Ya hablamos de 27 mineros que quedan al interior de la mina San José. Espectacular. Seis que están fuera, lo que se ha cumplido en un promedio de cada una hora la salida.